Seguimos en el living, tenemos el gusto enorme de recibir a Leti Fernández. Bueno, la conozco hace muchos años a Leti, ¿qué puedo decir de ella? Es modelo, es bailarina, es comunicadora, es una mujer emprendedora que va para adelante y que cumple todos los objetivos que se ha planteado. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme recibirte, Leti. Paula, muchas gracias y muchas gracias por la invitación, un placer estar acá conversando con vos. Bueno, sé que tu camino artístico comenzó con el ballet, como tantas niñas, ¿no? Sí, yo creo que como que podemos decir que arrancó por ahí, que mi mamá y mi papá cuando tenía más o menos 4 o 5 años me llevaron a aprender ballet ahí en la escuelita de barrio. ¿De qué barrio sos? Yo soy de Pueblo Victoria, Pueblo Victoria es entre La Teja, Belvedere, Paso Molino, un barrio muy chiquito y ahí arrancó con el ballet, ¿no? Pero igual en mí siempre estuvo mucho esa faceta artística. Claro, eras una niña extrovertida. Sí, podríamos decir que sí, era todo desde el arte, ¿no? De crear bailes, de crear actuaciones, de crear, no sé, de magia, de todo. Lo que fue artístico estaba presente siempre. Bien, y ahí tuviste como tus primeros pasos en el mundo como de la danza, que después fuiste afianzando porque trabajaste mucho como bailarina. Sí, nunca me lo tomé como algo profesional en serio. Siempre fue como un hobby que me fue dando también oportunidades y cosas súper lindas de estar en espectáculos muy conocidos y hacer giras por Uruguay y estar en temporadas en Punta del Este o hacer, no sé, pisar el Movie Center o el Solís o teatros muy lindos que, tal, es una experiencia increíble, pero siempre me lo tomé más como profesional y respetuosamente, pero más desde el hobby, no tanto de lo profesional. Claro, bueno, paralelamente, bueno, te fuiste desarrollando en diferentes áreas porque más allá de que vos sos muy conocida por tu rol como modelo o como comunicadora, también estuviste estudiando otros temas, ¿no? Sí, sí, que eso fue una de las cosas que también siempre me ató, por así decirlo, Uruguay, porque uno sabe que como modelo a veces te ofrecen irte a México, irte a Europa, ir a trabajar a Chile, a Argentina mismo, pero creo que la vida académica acá en Uruguay como que siempre me... era como que sentía el compromiso de no dejar una carrera tirada o, por ejemplo, compromisos con obras de teatro. Yo, entonces, pero sí, he estudiado creo que de todo un poco, desde comunicación, relaciones laborales, relaciones públicas, hice diseño gráfico, diseño web, puedo seguir, sí, sí, pero siempre porque fui muy inquieta. Comedia musical. Hice comedia musical, digo, por eso puedo seguir en un montón de cosas que hice, pero porque siempre fui muy inquieta. Entonces era como que siempre quería estar aprendiendo cosas e ir a más. Claro, y el tema del modelaje, ¿cómo es que surge? Surge, creo que era relativamente grande para lo que también hoy se arranca del modelaje. Sí, hoy se arranca a las chiquinas de 14 años, 13, 14, menos. O menos, 12, sí, sí, o niñas en lo que es el mundo de la publicidad, ¿no? Sí, sí. Yo arranqué como a los 17, que arranqué como un juego también en realidad con certámenes. En ese momento había certámenes de varias, no sé, esta, por ejemplo, fui a Ciudad de la Costa, Miss Uruguay, Reina de la Colectiva Española, y yo me presentaba como un juego, ¿no? Claro. Como un ámbito donde compartía con chicas, me divertía. Y bueno, en ese momento no había redes como vos para mostrarte como modelo. Claro. Estaban los bookers que iban a los certámenes de modelo o que te veían en la calle y decían, venís, una agencia. Y yo le decía, no, yo no soy modelo, le decía. Y me acuerdo que de la agencia en la que estoy ahora, me insistieron meses para que fuera y yo le decía, no, pero yo no soy modelo. No, pero tenés condiciones. No, pero yo no soy modelo, ¿viste? Yo como que no sentía eso. Claro. Hasta que un día dije, bueno, hace seis meses que me están llamando, voy a ir. Sí, claro. Y ahí más como sobre los 21 arranqué. ¿Y qué puedes decir de los certámenes de belleza que en estos tiempos generan tanta duda, ¿no? Cuando se pone el foco únicamente en un cuerpo hegemónico al 100%, donde siempre está como esa imagen que no sé qué tan cierta es, puede darse o no. Me imagino que hay de todo, como en todos lados, de cosas muy huecas, de mujeres muy huecas que están solo para la estética. ¿Qué opinás al respecto de todo eso? Es una opinión que me cuesta porque estuve. Claro. Y también lo veo con ojos en la distancia, ¿no? Que era en un momento que también uno concebía todo diferente. Eran otros tiempos también, capaz, ¿no? Capaz que uno tenía otra mirada, que hoy uno crece, madura. Hoy de las cosas hay, ¿cómo esto? Sí, sí, sí. Pero en ese momento estás tan inmerso en eso que lamentablemente no lo ves. Entonces es como súper linda también la evolución que tuvo todo el modelaje en general, ¿no? La inclusión realmente de que las marcas apuesten por su consumidor, por empatizar también por quién va a comprar su prenda o quién va a utilizar su servicio. Entonces creo que hay cosas que hoy en día ya no encajan dentro de esos cálones que hoy queremos todos, ¿no? Y es tan cierto o es moda eso de, bueno, cuerpos para todas, eso de ir a un desfile y ver diferentes tipos de cuerpos de diferentes edades que uno a veces como que duda. Porque en realidad decís, esto es real, porque me pones 20 modelos hegemónicas espectaculares y una chica con un poquito más de peso. Sí, es difícil diferenciarlo. Claro. Porque entiendo que a veces es más moda. ¿Estás comprometido realmente con la causa o realmente lo estás tomando porque tenés que hacerlo? Yo creo que en la medida en que veamos más diversidad de talles y que todo eso vaya evolucionando de a poco va a dejar, creo que al principio puede llegar a ser como vos decís, la duda, ¿no? Si es moda o es realidad, de que realmente las marcas están apostando a eso de un lado más sincero. Sí. Pero espero que en el correr de los años nos lleva a darnos cuenta que era sincero y que cada vez haya más diversidad de talles y que, bueno, que la moda realmente esté súper, o sea, esté enfocada realmente a todos los talles y a todas las personas. Totalmente. Estuviste, bueno, trabajando muchísimo en Uruguay para marcas nacionales, pero también para marcas internacionales en la publicidad. Ya tuviste como un momento de muchísimo trabajo, ¿verdad? Sí. Vos sabés que hubo por lo menos tres años que creo que fueron como los más maduros en mi carrera como modelo, que trabajé muchísimo en publicidad. Era como mi fuerte. Lo disfrutaba mucho y creo que cuando uno disfruta mucho lo que hace, se nota y se transmite y más en cámara. Y siempre me llevé muy bien con la cámara en ese sentido. Era como que creo que en la publicidad se busca eso a veces, la genuidad de lo que uno puede transmitir. Claro. Entonces creo que encontré como mi punto fuerte en el modelaje y sí, hice publicidades para todo el mundo, para muchísimas marcas. Y a veces hacía un rodaje por semana, que es un número bastante importante en este rubro, ¿no? Sin duda, sin duda. Y el tema de la comunicación te llega también como un poco de casualidad. La primera experiencia fuerte la tenés en Argentina, en Salta. Sí. Fui a visitar a una amiga que la conocí en un certamen de modelos en Costa Rica. Y ella en Argentina, salteña, de Salta, allá del norte, tiene una agencia de modelos y trabajaba en medios. Me fui a visitarla, estuve ya un tiempo de vacaciones y había un canal de televisión nuevo. Estaban buscando gente para cubrir los roles de un canal y castiñé. Y en el casting quedé para hacer la conducción del noticiero central. O sea, maravilla. Fue como guau. Porque para mí eso fue impresionante porque no me imaginé que iba a ir por ese rol. Segundo, me generó un desafío importante porque yo soy como más extrovertida en ese sentido y el papel de estar frente a un noticiero tiene otra impronta. Y segundo, era otro país con otros códigos, otro lenguaje, otra forma de ver la política. Y me costó muchísimo. Hasta la forma de pronunciar. Ellos pronuncian hasta diferentes los apellidos y los nombres. Entonces, imagínate yo pronunciar mal el apellido de un político, o sea, acentuarlo mal. Se agarraba la cabeza de esa otra cámara y decía, ¡ay, no! Pero bueno, esa fue como mi experiencia en TV, que a veces capaz que nadie lo sabe, pero atrás de la conducción de un noticiero. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo fue eso de estar en contacto con, bueno, con campañas políticas, con todo lo que implica, ¿no? Porque más allá de estar presentando o copeteando de repente noticias, me imagino que hacías también trabajo de campo, ¿no? Sí, al principio no. Solamente estaba en piso. Después pasé a otros trabajos. Estuve trabajando en Telefe de Salta, incluso en programas de verano, en programas de deportes. La verdad que esos dos años que estuve allá, hice de todo. Fue como una gran experiencia donde me moví por todos los rubros. Y una gran escuela, me imagino, también para la salida al aire. Impresionante. Y el último trabajo sí que hice fue para una campaña política en Salta, que estaban en elecciones. Y sí, ahí salíamos a recorrer todo Salta. Salíamos de Capital y a recorrer a hacer notas fuera. De inauguraciones y cosas que pasaban en el interior previo a las elecciones. Y eso fue, sí, una gran experiencia. Claro. ¿Positivo o negativa? Ay, qué decirte. Porque para mí fue muy impresionante conocer el norte argentino desde ese punto más... Realmente llegar a lugares donde a veces no se excedía a determinada... No sé, al agua... Sí, a lo básico. A lo básico, a lo que es un sistema de salud digno, educación. Entonces, como íbamos mucho a ver eso, para mí fue como un golpe de realidad. En ese momento yo debería tener 27 años, 26 años. Y fue un golpe de realidad muy diferente a lo que capaz que estamos acostumbrados acá en Uruguay. Tremendo. ¿Por qué decidiste volver? Extrañaba. Y sentía como que allá ya había cumplido un ciclo, un algo ya como que en ese lugar ya había obtenido bastante de lo que pude haber ido a buscar. Claro. Y quería venir acá a construir mi vida. Está bueno. ¿Paralelamente ya tenías la escuela? No. Ahí cuando volviste fue que la arrancaste. Sí. En realidad arranqué dando clases para una escuela en Pando. Después ese curso no continuó y dije, ¿qué hago? Dije, bueno, si podía dar clases para otros, también puedo montar mi propia escuela. Y ahí arrancó. Y en Argentina también, en realidad, como estaban allá, mi amiga que te comentaba, tiene una agencia, una escuela de modelos, también daba clases allá. Entonces tenía como ese know-how de poder realmente proyectar. Claro, porque en estos tiempos uno piensa que, bueno, las chiquilinas capaz que ya no están pensando tanto en ser modelos. Capaz que les gustaría ser más influencers o youtubers. Hay de todo, sí. ¿No? Y no solamente eso. Hay muchas chicas que lo hacen, creo que también porque nosotros motivamos también desde ese punto en el curso, a lo que es el tema de la autoestima. Bien. A empoderarse también, ¿no? Realmente a poder salir de, bueno, del no puedo al sí puedo o del miedo a la vergüenza a enfrentarse, a verse más, a mostrarse más como realmente ellas quieren ser o ellos, porque también hay varones en el curso. Y es un curso donde los objetivos son dispares. Entonces, está desde el que quiere ser influencer, el que quiere ir a aprender y a caminar en tacos o maquillarse, la que quiere empoderar su actitud. Claro. Y te podría definir un montón de objetivos que son todos hermosos. Y son chiquilines de qué edades, más o menos. Y las chicas, nosotros siempre decimos más o menos a partir de los 12 años y los varones a partir de los 15 años. Está bueno. Más o menos. Sí, porque es importante eso, ¿no? De tomarlo con seriedad, de transmitir valores. Eso para nosotros es fundamental. De trabajar justamente en lo que es el autoestima, ¿no? También saliendo un poco de las exigencias que tienen chiquilinas que están desarrollándose, no tienen el cuerpo desarrollado. Claro. Y buscan a veces imágenes que son mentiras, que las ven a través de las redes sociales y que no existen. Bueno, eso vamos mucho porque hoy creo que a diferencia, capaz, que cuando nosotros empezamos no estaba ese consumo de redes. Entonces no teníamos tampoco mucho parámetro para compararnos. Nuestra comparación sí iba mucho con nosotros mismas. Con el cara a cara, claro. O con algún compañero personalmente. Sí, sí, por eso te digo. Entonces nosotros tratamos como de bajar un poco a tierra eso y realmente que sea desde uno, ¿no? El crecimiento y no comparándose porque creo que también hoy en día lo lindo del modelaje es lo que uno tiene para dar, ¿no? Y realmente encontrar qué es lo que uno tiene para dar y ir por ahí. No comparándose o imitando o copiando. Claro. A veces lo diferente es lo que es. Es lo bueno y es lo positivo. Como comunicadora tuviste un año excelente. Bueno, ya venís desde hace años trabajando en Canal 4 en diferentes proyectos. ¿Lo primero que hiciste fue en Mespertinas o tuviste un...? En Canal 4 sí. Yo igual venía ya de otras experiencias, igual acá en Uruguay. Bueno, estuviste en TV Show. Y antes estuve en Canal 12. En Canal 12. En Telemental. Ay, es verdad, en Telemental. Sí, estuve dos años. Era más la parte de las bailarinas que estábamos ahí. Pero interactuábamos, ¿no? Sí, interactuábamos bastante, más en la parte de humor y demás. Pero esa fue como mi primera experiencia acá en Uruguay, antes de irme a Argentina incluso. Claro. Sí, sí. Pero en Canal 4, respectivamente, sí. Empecé con... En realidad empecé con un espacio que era de espectáculos. Se llamaba Thermosound. Y dábamos la cartería de espectáculos. Y era un micro de cinco minutos dentro del programa de la mañana. Sí, sí. Pero yo estaba feliz, ¿no? No, claro. Y además, digo, uno va haciéndose camino, ¿no? También creo que has podido demostrar en estos años que, bueno, que has estado a la altura de los diferentes proyectos que se te han presentado, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí, y creo que a medida que, bueno, a raíz del precio justo me sentí muy cómoda en ese rol, ¿no? Que al principio yo le tenía pánico y terror, porque claro, venía desde otro ámbito de la comunicación e irme netamente a la improvisación, al humor y a un programa que tenía otras características. Al principio me dije, guau, ¿yo puedo hacer esto? Estoy al nivel, estoy a la altura. Y después dije, dale, relajate y gozá como a vos te gusta. Y acordate como cuando eras niña y sentabas a tus padres, a tus abuelos y armabas un show, improvisabas. Andate para ahí. Y bueno, creo que funcionó. Sí, bueno, fue una muy buena experiencia. Hablábamos antes de estar al aire en un horario muy lindo, el horario de la tarde, que es el mismo horario que tenemos acá en Air Living. Tienes el horario de compañía, ¿no? Donde se genera esa comunidad, esa ida y vuelta con la gente. Eso que tenemos en Uruguay, que no dejamos de ser un poco poblerinos, ¿no? Exacto. Sí, cuando terminó el primer ciclo, la gente creía como con ese dolor de que perdía su compañía diaria de toda la tarde. Que mucha gente estaba esperando como ese momento para sentarse hasta a merendar con sus hijos que llegaban de la escuela o algo. Y era como un momento de familia, de reunión. Y bueno, ese fue un momento doloroso. Y cómo te estás llevando con eso, con los altibajos que tienen los medios de comunicación, ¿no? Que también un poco lo conversábamos de que es un medio maravilloso, pero también inestable para quienes trabajamos en él. Entonces tenemos que aprender a saber surfear las olas, las subidas y las bajadas. Sí, yo todavía trabajé independiente. Nunca, o sea, como que siempre me autogestioné desde la parte laboral. Entonces eso también te da un indicio, ¿no? De que, qué tal, que las cosas van surgiendo y a veces son mejores, a veces no tantas. He pasado por periodos de no tener trabajo o de cuando me volví a Argentina volver a empezar la rueda. Entonces, pero lo que tienen los medios es eso, de que hoy estás al aire y mañana no sabes que estás al aire. Y no sabes por cuánto tiempo no estás al aire, ¿no? Entonces es como que hay que saber entender, o por lo menos yo lo veo así, que son oportunidades que llegan, las disfruto, las abrazo. Y bueno, cuando hay que soltar ese abrazo también hay que saber dejarlo ir. Porque cuando a veces se termina algo es para dejar la puerta abierta a que llegue otra cosa. Y es la vida misma, la vida misma que va cambiando, si no sería un aburrimiento. Tal cual. Escuchame, y además tenés que agradecerle mucho al Cuatro porque también te dio el amor. Exacto, ahí me dio el amor. Qué divina esa historia. Porque además hoy mucha gente los conoce porque los ve con un programa juntos, viajados. Viajados. Pero, bueno, no conoce el comienzo, el ir a cámara cuando vos hacías los móviles para Vespertinas. Exacto, el ir a cámara, yo hacía suplencias, porque cuando arranqué haciendo móviles hacía todas las suplencias de los móviles de verano, básicamente. O cuando alguien no podía ir o pasaba algo, Leti iba a hacer la suplencia de los móviles. Y lo conocí haciendo móviles de verano en Vespertinas. Bien. ¿Vos un compañero de entrada? Sí, sí, genio, genio, genio. ¿Y ya de entrada sentiste una química o no? No, al principio no, ninguno de los dos, o sea. ¿No? No, súper laboral. Laboral, profesional, buen compañero. Exacto, lo conocí en un verano y terminó el verano, yo terminé mi suplencia y nada, cero. Y después sí, cuando volví a otra suplencia, que ahora no me acuerdo si fue por abril, mayo del 2019, ahí, ah, ¿qué pasó? Ahí como que hubo otra química, otra energía, pero ahí recién nos conocíamos, o sea, ni siquiera proyectábamos nada, ¿no? O sea, realmente un noviazgo, algo formal, vino tiempo después, sí, como un año después. Está buenísimo. Y este proyecto viajado es que, bueno, me imagino que debe ser muy divertido, independientemente de que también debe ser agobiante, digo, más... Cansador. Claro, por eso te digo, ¿no? Porque uno de repente dice, ay, qué divino, qué destino, pero vos tenés que estar generando contenido constante, tenés que cumplir con determinados objetivos porque tenés que sacar un programa adelante. Claro, no es contenido personal. No, no, claro, no, no. Si vos decís, bueno, hoy decido no subir nada, hoy quedarme durmiendo y no conocer el lugar donde estoy, esa es tu propia decisión. Sí, sí, claro. Ahora, acá no es tipo, no, hoy estoy cansada, me quedo durmiendo hasta las 10 de la mañana. No, no, tenés que mandar el material. No, no, o sea. Dormíamos muy poco, caminábamos muchísimo, cargábamos con equipos, la adrenalina de estar todo el tiempo, bueno, que no se nos escape nada, no decir nada mal, porque obviamente vos estás informando y no querés decir algo que no es, entonces estoy viendo imágenes y me da unas ganas de volver. Qué linda. Porque se disfrutó muchísimo, sí, fue muy cansadora. Recorrieron bastante, ¿no? Sí, sí, estuvimos viajando, viajando como cuatro meses, a veces momentos de un mes entero. Claro. Sí, sí, pero a veces, claro, pasaba que lo que vos como turista lo hacés en cinco o seis días, nosotros lo hacíamos en 48, 72 horas. Varias intensas. Claro. Y después mandar material, toda la parte, ¿no? De chequear que esté todo bien, cargar las baterías, o sea, nada. Y cambiarnos de hotel a veces noche a noche. Sí, sí, sí. Noche a noche, entonces era como que nunca estabas en un lugar estable o tranquilo. Disfrutar de playas, no, disfrutar de piscinas, no, disfrutar a veces de comidas, tampoco, era como todo bastante corriendo. Está buenísimo porque te está contando la realidad, ¿viste? Que a veces uno mira el programa y dice, ay, qué suerte que tienen, viajan en pareja, que también, digo, es la realidad. Sí, es. Pero también, obviamente, que hay mucho trabajo detrás. Yo digo siempre que conoces, pero no disfrutás como un viajero común, ¿no? No, claro. Uno disfruta y va a su tiempo y a su ritmo. Claro. Pero si lo disfrutás desde otro aspecto, está buenísimo, sin duda. ¿Cuál es ese consejo que alguna vez alguien te dio y que lo tomaste? Dijiste, qué buen consejo o una frase que hayas escuchado o algo que te haya dicho tus viejos o una profesora o alguien. ¿Vos sabés qué es? Es algo que una vez, Luis Alberto Carvallo, antes de saber que íbamos a trabajar juntos, nada, de una vez de las últimas suplencias que hice, en Vespertinas, o cuando terminó Vespertinas, creo, como que está, se terminó Vespertinas y yo sentía de que ya no había como un espacio para mí en el canal, ¿no? Y sentía como eso, ¿no? Bueno, se terminó mi oportunidad y él me dio el mismo consejo que estábamos hablando hoy, ¿no? De esa tranquilidad, de esa paciencia, de que la tele era un poco así y ahí fue como que entré en razón de que es verdad, que hoy estás al aire, mañana no sabés y cuánto tiempo puede pasar y me acuerdo que una vez en el pasillo Luis me lo dijo, que ni siquiera éramos tipo compañeros directos de programa o algo y me acuerdo que ese consejo que él me dio, yo no sé si él se acuerda, pero me quedó grabado y me sirvió en ese momento porque ahí estuve varios meses fuera del aire hasta que surgió el casting del Precio Justo, ¿no? Casi un año fuera del aire. Impresionante. Bueno, Leti, ¿están abiertas las inscripciones para Emma Models? Sí, están abiertas. Arrancamos ya las inscripciones en diciembre y en diciembre se fueron el 50% de los cupos, porque nosotros hacemos grupos reducidos para darle, bueno, súper importancia a cada alumna y que cada alumno tenga su prioridad. Así que las clases arrancan el martes 12 de marzo, pero quedan más que la mitad de los cupos, así que si se quieren inscribir, que se apuren, que nada, que va a ser un hermoso año. Lo esperamos a todas y a todos. Bueno, las busca por las redes sociales, a vos también te sigues por las redes sociales. La red de la escuela es emamodels.org o bueno, pueden entrar a mi Instagram, Leti Farfey, y me preguntan. Me encanta. Leti, gracias por venir, gracias por la visita. Gracias, un placer. Nos encantó que hayas venido, quedan todos invitados a seguirla, Leti, en las redes sociales y ya te estaremos viendo en algunos programas por la vida, con todo lo que vendrá. Gracias, Leti. Muchas gracias, Pau.